La colonia de Sinaloa A través de redes sociales, habitantes de la estación Rosales y Jardines del Pedregal denunciaron el mal estado en que se encuentran los colchones recientemente entregados, se quejaron de las condiciones indignas y el riesgo de que broten enfermedades de la piel y respiratorias. Todos a la calle los colchones fueron colocados en la calle, y destruidos uno por uno por los vecinos, explicaron que estaban oxidados y que en algunos llevaba la etiqueta de la leyenda de un motel. Detallaron que la primera remesa fue de 70 colchones y que después llegó otra similar, algunos de ellos estaban armados entre dos individuales para formar el tamaño matrimonial. Te puede interesar, Policía Federal no detendrá caravana migrante, Manel y Castilla en Estaciones Rosales se encontraron algunos con gusanos, arañas y criadero de cucarachas, afirmaron que tenían al menos una semana durmiendo en ellos, reprocharon la entrega de las autoridades y calificaron como un abuso, porque es mejor y más saludable dormir en el suelo. No se repetirá el secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños acudió a dialogar con los vecinos de Jardines del Pedregal ofreció una disculpa y también una solución a esta problemática, asegurando que este lote será retirado y repuestos en lo inmediato. Allí fueron entregados 42 colchones. Los lotes serán revisados para constatar la calidad de los donativos que se entregan a la población damnificada, y dijo que una situación similar no se repetirá.